Es horrible el dolor de estómago de no comer absolutamente nada y es cuando te das cuenta de que empieza a surgir en todos al mismo tiempo esa idea y empieza a surgir en todos sin que nadie hablara con ellos. El primer comentario se lo siento a Nando Parrado cuando le digo no queda nada en la despensa que era donde guardábamos esa lata de mariscos y me dice Carlitos yo me como al piloto que además cuando recibimos la noticia en el día a día es de que no nos buscaban más es cuando empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos porque no hay otra chance. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás.